Pasamos a ver el pronóstico extendido. Hablamos de un día viernes que se va a mantener con vientos moderados del sector sur, con un marcado de censo en la temperatura, con un cielo con muy poca nubosidad. La temperatura mínima se ubicará en un valor de 2 grados y una máxima de tan solo 13. Lo que vamos a tener es la presencia de baja sensación térmica en gran parte del día. Sábado vamos a continuar con buenas condiciones de tiempo, con cielo despejado, ligeramente nublado, vientos leves del sector oeste, rotando hacia el sector norte. Ambiente muy frío en horas de la mañana, con probables heladas matinales, especialmente en área suburbana. Mínima que se ubicará en un valor de 0 grados y una máxima que llegaría a los 15, una tarde que estará entre fresca a templada. Pasando ya el día domingo, cerramos el fin de semana con buen tiempo, con poca nubosidad nuevamente, con leve ascenso de temperatura. A partir de aquí el viento ya estará ubicado sobre el sector norte, lo cual facilita el ascenso en la temperatura, pero todavía con ambiente muy frío en la mañana. Mínima de 2 y una máxima que estará entre los 17 a 18 grados. O sea, muy frío en la mañana y templado en horas de la tarde. Estos valores de temperatura del día domingo serán similar para lo que es el comienzo de la próxima semana laboral, donde seguiremos con buenas condiciones de tiempo.